Sombra Hết子天高于地口漸渴会很大困有 也试过制度我自由 也许不再没有犹豫 或者不想再追究 我发觉这地球原来很大 Pero el alma se ha perdido Como usar esta canción, puede representar a mí Para que me ayude un poco para ti, para que me ayude un poco A pesar de que se puede ser todo, puede representar a mí No me importa, no me importa, así es muy suficiente. ¿Vale a ser un beso? 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 18 años, en el año pasado No hay un día en el mundo O sea, no hay que decidir Yo y yo, y muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Y en el año pasado Y en el año pasado Como usar esta canción, puede representar a mí. Para que me ayude un poco a poco. A pesar de que se puede transmitir, puede representar a mí. Puede que no te déjanezco. Así es muy suficiente. Si te comenta. Escuchar. Como usar esta canción, puedes virar una canción. Esas son son sonbah dorado. Vamos a de la esta canción. Viblemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!